Otro percance vial en donde pues una persona de 52 años del sexo masculino ha resultado con una seria lesión interna en su cabeza tipo tec cerrado además de fracturas en su codo y muñeca de su brazo derecho esto pues tras haber sido impactado fuertemente por un mototaxi siempre en la colonia Miravalle de la ciudad de la entrada de Copán el conductor de la mototaxi manifiesta pues que esta persona se le cruzó por enfrente al parecer intentaba cruzar la carretera pero no se percató de la presencia de la pequeña unidad de transporte por lo que su chofer no pudo esquivarlo y por él después terminó impactándole esta persona responde al nombre de José Hugo Paz Burgos José Hugo Paz Burgos de 52 años el debido pues a la lesión que presentaba en su cabeza pues estuvimos intentando ahondar en más datos sobre su lugar de residencia y origen pero debido a la misma pues él estaba muy desorientado y apenas nos pudo dar su nombre él fue llevado también a bordo de un vehículo particular hasta las instalaciones de Cruz Roja fue atendido, fue estabilizado, posteriormente se le trasladó de emergencia a bordo de la ambulancia municipal de Nueva Arcaya instalaciones de Cruz Roja, otra persona que fue atropellada en el boulevard Inter